Recuerda, con fe, todo se puede, y con fácil English, también, fácil English. Recuerda, conviértete en la persona más trabajadora que conozcas. Remember, become the hardest working person you know. Tú puedes, aprende inglés. Comencemos. ¿Vienen ellos? Are they coming? Are they coming? Are they coming? No tardan. They won't take long. They won't take long. They won't take long. No me malinterpretes. Don't get me wrong. 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 I like her, but she's bossy. I like her, but she's bossy. I like her, but she's bossy. Hey, let's get together sometime. Hey, let's get together sometime. ¿Qué tal el sábado por la tarde? ¿Qué tal el sábado por la tarde? ¿Cómo me veo? ¿Qué tal el sábado por la tarde? How do I look? ¿Te ves genial? Yo lo puedo hacer solo. Si tú lo dices. Si tú lo dices. Si tú lo dices. Demasiado trabajo hoy. Estoy agotado. Estoy muy cansado. I'm worn out. I'm worn out. I'm worn out. Alguien está tocando. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Este lugar está abarrotado. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Let's go somewhere else. Let's go somewhere else. ¿Qué te parece? What do you think? What do you think? What do you think? What do you think? ¡Se ve apretado! It looks tight. It looks tight. It looks tight. ¿Cuándo empieza la cuaresma este año? When does Lent start this year? 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 ¿El 2 de marzo? On March 2nd. On March 2nd. On March 2nd. ¿A dónde vamos? Where are we going? Where are we going? Where are we going? ¿A dónde quieras? Wherever you'd like. Wherever you'd like. Wherever you'd like. Lo hiciste genial. You did great. I did do my best. I did do my best. I did do my best. Suscríbete. Y comparte. Nos vemos pronto. See you soon. Fácil English. Agradece tu visita. Mis mejores deseos. Hasta la próxima. Fácil English. Facil English appreciates your visit. My best wishes. Until next time. Fácil English.